Bienvenidos a nuestro servicio esta tarde, amén, ahí donde se encuentren en su sala, en su habitación Quiero que junten su familia, los invito a que se junten y se reúnan para nosotros alabar al Señor Y recibir la palabra que el Señor tenga para nosotros esta tarde, amén Ahí donde te encuentres también, quiero que humillemos nuestro rostro juntos, amén Enránimes para poder orar al Señor para que Él bendiga este servicio, amén Señor Jesús te damos gracias Padre por tu amor y tu misericordia Te damos gracias Señor Jesús porque tú Señor nos has salvado Te damos gracias Padre por habernos liberado del pecado Señor Jesús Te damos gracias Padre por haber muerto en esa cruz Señor Jesús y derramado esa sangre Para que nuestros pecados sean lavados y para que tú seas el que nos perdone Señor Jesús de todo pecado Te damos gracias Padre por la oportunidad que nos has dado de reunirnos aquí Señor Jesús para escuchar tu palabra Padre en el nombre de Jesús nos humillamos Señor Jesús y confesamos Padre que hemos pecado Señor Y hemos caído cortos de tu gloria Señor, pedimos Padre que sea tú el que nos perdone Padre Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas Señor, nuestra transgresión Padre en el nombre de Jesús Preparamos Señor nuestro corazón para que podamos recibir la semilla que tú tienes para nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor sabemos que debemos hacer ciertas cosas Padre y no las hacemos Señor Sin ti Padre no somos salvos, sin ti Señor no podemos llegar a los cielos contigo Sin tu misericordia y sin tu amor Señor no pudiéramos tener esta relación contigo Señor en el nombre de Jesús pido Padre que sea tú el que nos lave Señor Purifica nuestras almas, nuestra mente Señor Nos prestamos los pensamientos Padre en el nombre de Jesús Robosaia queremos que esta tierra sea buena tierra Señor Para que tu semilla caiga y florezca en el nombre de Jesús Pido Padre que toques a cada familia que está reunida con nosotros este día Bendícelos Señor, tú sabes sus necesidades, tú sabes con lo que batallan Dales una palabra de fe esta tarde en el nombre de Jesús Para que tu nombre sea glorificado y exaltado Señor Como tú no hay otro, como tú no hay ningún otro Señor Y tú no compartes tu gloria con ningún otro Tú eres el que está sentado en el trono Y este día nos reunimos para alabar y glorificar al Rey de Reyes Y Señor de señores no hay ninguna enfermedad que se vaya a meter en nuestro camino De adorar y amar al Señor de señores Este día Señor, tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús Aleluya, gloria a tu nombre Señor Jesús Y te adoramos Señor Y te exaltamos, te damos a ti toda la gloria Te damos a ti toda la honra Señor Jesús Muévete Señor en medio de tu pueblo Señor Jesucristo Muévete Señor de una manera especial Que sea lo gran Dios eterno Que ahí donde están mis hermanos en sus hogares Señor Derrama de tu Santo Espíritu Señor Y danos una doble porción Señor Que sea usted mi Dios moviéndose Que sea usted mi Dios glorificándose Que sea usted mi Dios tocando corazones Que sea usted mi Dios levantando a los enfermos Que sea usted mi Dios perdonando a su pueblo Señor Jesús te lo pedimos Señor en tu nombre Oh bendito soberano Bendito Rey de reyes y Señor de señores Bendito soberano nuestro Criador y nuestro Redentor Porque tú eres nuestro refugio Tú eres nuestra fortaleza Señor Tú eres nuestro pronto auxilio socorro Señor Tú eres Señor nuestro Dios Te adoramos Señor En ti está puesta nuestra esperanza Señor Jesús Trae sanidad Señor sobre la tierra Bendice Señor a cada país Bendice Señor a cada lugar Señor Derrama de tus bendiciones Señor Y que sea usted mi Dios poniendo su mano Señor Jesús De misericordia Padre bendito amado Te lo pedimos Señor en tu nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya porque solamente en ese nombre hay poder Porque solamente en ese nombre hay sanidad Porque solamente en ese nombre hay poder Aleluya te adoramos Señor Jesús Te ensalchamos en gran manera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya gracias Señor Jesús Porque tú siempre nos oyes Señor En el nombre de Jesús Amén y amén Aleluya Vamos a leer una porción de la palabra del Señor Jesús Aquí en Salmos 30 Y vamos a leer unos cuantos versículos Así que usted lea su palabra y léalos con nosotros Y dice la palabra del Señor Jesús Así te glorificaré oh Jehová Porque me has exaltado No permites que mis enemigos se alegren de mí Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste Oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol Me distes vida para que no descendiese a la sepultura Cantar a Jehová vosotros sus santos Y celebrar la memoria de su santidad Porque en un momento será su ira Pero su favor durará toda la vida Por la noche dudará el lloro Y la mañana vendrá la alegría Es cierto que estamos pasando por momentos difíciles Pero si estamos confiados en Dios Aleluya ya viene la alegría Ya viene el gozo Aleluya porque es nuestra respuesta Amén Aleluya vamos a alabar a nuestro Dios en esta tarde Señor estamos aquí en este lugar Para adorar tu nombre Para alcanzar tu nombre Aunque seamos todos en este lugar Señor sabemos que tú estás aquí No les invitamos que adoren con nosotros Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesús te damos gracias Padre por la oportunidad que nos has dado de dar a tu reino Señor Jesús Pido que bendigas a cada dador Señor que ha dado este día Que ha sacrificado Señor de lo último que tiene el Padre Bendice en el nombre de Jesús y multiplica esta ofrenda para tu reino y tu gloria Señor en el nombre de Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 profundo en su palabra. Miramos que el Señor estaba molesto, no estaba conforme por la manera que el hombre se estaba comportando. Dice la palabra que el Señor se había arrepentido de haber criado a nosotros. Fíjese nomás, miles de años atrás el Señor tuvo ese pensamiento de usted y de mí. Le había pesado, dice la palabra. Le dolía el corazón haber criado a nosotros porque todo el pensamiento que estaba dentro de nosotros era malo. Pero llegó el tiempo y le doy gracias al Señor este día que tuvo un plan más profundo que en el pensamiento que tuvo ese día el Señor. Le doy gracias que su plan para nosotros en este día es de que nosotros tengamos la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Es por la sangre de Jesucristo que usted y yo estamos aquí ahora disfrutando de las bendiciones y tal vez un día de la vida eterna que Dios nos va a dar. Amén. Dice la palabra de Dios que también desde el principio de Adán y Eva hubo una caída en cual el hombre y la mujer tuvo que seguir a través del arrepentimiento. Miramos que cuando Adán y Eva cayeron Dios les dio un plan, una oportunidad de poder levantarse otra vez y buscar su rostro. Miramos que cuando Adán y Eva pecaron se escondieron de la presencia de Dios. Pero también miramos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de arrepentimiento en cual se tocó el corazón y empezó a tratar con el hombre y la mujer en ese instante. Dios le dio una oportunidad a Adán y Eva. Les dio una oportunidad de ser dirimidos otra vez a Él. Porque si miramos la escritura y si la leemos igual, como está en la palabra de Dios, miramos que Adán y Eva tenían acceso al trono de Dios constantemente. Dice la palabra que Adán se paseaba por el jardín todos los días. Y me debo de imaginar que Adán tenía el privilegio de poder preguntarle al Señor todas las preguntas que tenía en su mente. Pero también tenemos que entender aquí ahora que por el pecado que cometieron, ellos se separaron de Dios. Porque esa es la realidad aquí ahora, hermanos, que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Dios, el pecado nos separa de las promesas de Dios. Amén. El pecado nos separa de la sanidad de Dios. Amén. Alguien diga amén si escucha lo que digo aquí ahora. Miles de años pues, el hombre todavía después estaba necesitado del arrepentimiento. Miramos a través de la escritura, de la sagrada escritura del Señor, que tal, tal vez el Señor año tras año ha tratado con el hombre de la misma manera. Miramos como el Señor bendice al pueblo de Israel y luego el pueblo de Israel llega y se pone otra vez en idolatría. Amén. Amén. Regresa a sus cosas viejas, empieza otra vez a adorar dioses extraños y empieza a cometer pecado en frente de la presencia de Dios. Pero también miramos que este mismo Dios de juicio tiene misericordia sobre el pueblo de Israel y lo empieza a levantar otra vez y otra vez y otra vez. Amén. Amén. Esa es la historia de la humanidad. Servimos un Dios aquí ahora que a través de nuestras culpas, a través de nuestros pecados, a través de nuestros fracasos. Él todavía sabe cómo bendecirnos. Él todavía sabe cómo restaurarnos. Él todavía sabe cómo sacarnos de oscuridad y meternos a su luz admirable. Tengo un testigo ahí ahora en su hogar que sabe de lo que estoy hablando aquí. Miramos que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Pero hay un hombre por el nombre de Noé que encuentra gracia en los ojos de Dios. Dios, vengo a decirte aquí ahora, iglesia, que aunque estemos pasando en tiempos difíciles ahorita, donde se mira que a lo mejor el juicio de Dios está sobre nosotros por lo que está sucediendo a través del mundo, quiero decirte que Dios está mirándote donde estás y está mirando y te está dando tu favor. Así que levántate hermano, levántate hermana y empieza a buscar el rostro de Dios. De los días de Adán, el hombre ha tenido que enseñarse a vivir una vida de arrepentimiento. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es hermanos, todos hemos pecado, todos hemos caído, amén. Pero vengo a predicarte aquí este día de un Dios que todavía sabe levantarte, un Dios que todavía sabe perdonarte, un Dios que todavía puede sanarte, pero te tienes que arrepentir, amén. Es curioso como a veces vivimos esta vida cristiana y a través de los problemas del mundo y a través de los problemas de todos los días, tenemos matrimonios, tenemos relaciones contra los hijos y a veces nos encontramos muy ocupados con las cosas que nos rodean y se nos olvida. Que diario que nos levantamos, que cada vez que entramos a la presencia de Dios debemos de entrar con un espíritu de arrepentimiento, pidiéndole al Señor que nos perdone por todo pensamiento que hayamos tenido en los días anteriores, pidiéndole al Señor que nos perdone, amén, por las cosas que hemos dicho y de la manera que hemos ofendido a otros. Estamos acostumbrados, iglesia, de cometer errores a veces y no arrepentirnos. Estamos acostumbrados de ofender a otros y por el orgullo no arrepentirnos a veces y perdir perdón a esos en cuales hemos ofendido. Tal vez tú has sido ofendido, pero sin embargo, tú también debes enseñar así como yo me debo de enseñar cómo perdonar a aquellos que nos han ofendido, amén. Ese es el arrepentimiento que Dios está buscando en estos tiempos en cuales vivimos ahora. Tengo un testigo ahí ahora que sabe de qué estoy hablando. Tengo un hombre de Dios que se va a levantar fuerte buscando la presencia de Dios y decir, Dios, eme a mí, aquí estoy, pero primero déjame arrepiento. Miramos que en la Escritura dice la Palabra de Dios que todos hemos pecado. La Escritura Sagrada dice que todos hemos pecado y nadie se ha escapado de ese pecado, amén. Entonces todos estamos necesitados del arrepentimiento. Todos los días nos debemos levantar con un corazón de arrepentimiento. El que no practica una vida de arrepentimiento no está agradando a Dios, amén. Sin arrepentimiento no hay sanidad, amén. Sin arrepentimiento no hay revelación de Dios, amén. Sin arrepentimiento no hay presencia de Dios, amén. Sin el arrepentimiento no hay prosperidad, amén. Sin el arrepentimiento no hay perdón de Dios, amén. Sin el arrepentimiento no hay Espíritu Santo, amén. Sin el arrepentimiento no hay aviviamiento, amén. ¿Cuántos están orando para que Dios sane la tierra? ¿Cuántos están orando por aviviamiento en sus hogares, amén? Oh, pero la palabra de Dios nos dice aquí ahora este día que primero debemos llegar a su presencia con un corazón arrepentido, amén. Con un corazón, amén. Dispuesto a hacer lo que diga el Señor. Señor, estoy hablando de algo que no se predica ya mucho. Nadie quiere tocar este tema de arrepentimiento, pero la realidad es que estamos viviendo en un tiempo en la iglesia, donde la iglesia se ve de postar hacia el Señor de cara en el suelo y empezar a buscar del perdón de Dios, amén. Este país y muchos países más han pecado contra el Señor, amén. Y es por eso que la iglesia debe de saber cómo arrepentirse por los pecados de otros a través de la oración. Ezequiel 18.32 dice así, Así que vuélvanse a mí y vivirán palabra de Dios. Díjense nomás, estas promesas son para nosotros. Estamos viviendo un tiempo ahorita donde la gente no sabe ni lo que va a suceder mañana. Andan asustados por las enfermedades que han pegado de los países. Andan escondidos en las casas porque no quieren salir por este virus que está pegando. Pero la misma palabra dice que el Señor, el que nos sacó de tinieblas, el que nos compró con su sangre, aquel que derrimió de su sangre en el Calvario, dice que no es su deseo que ninguno de ustedes mueran. Así que vuélvanse. En otras palabras, Dios nos está llamando a un tiempo de arrepentimiento. Dios nos está llamando a un tiempo donde nos podemos esconder con Él a través de la oración. ¿Usted cree que es una coincidencia en cual usted se encuentra en su hogar y no puede salir? Dios está haciendo modo para que usted busque de su presencia en su hogar. Dios ha removido todos esos deportes y conciertos y cosas en la televisión que años atrás le han quitado la atención a Dios. Porque Dios está llamando a su gente en los días que estamos viviendo ahora. Yo no sé si Dios viene ahora o mañana. Nadie sabe la hora ni el día. Solamente los ángeles en el cielo. Pero quiero que tenga esto por cierto. Que sin arrepentirnos no vamos a entrar al reino de Dios. Algo tan fácil de hacer. Pero sin embargo nos hemos alejado. No todos. Pero nos hemos alejado como iglesia de esta enseñanza. Una vez oí un predicador que dice que nos tenemos que quedar de lejos, de una mano de lejos al mundo. Así que si el mundo está ahí en tal mano, así de lejos tenemos que quedarnos. Porque si nos juntamos más al mundo, nos empezamos a comportar como el mundo. Pero lo que yo estoy mirando a través de los años que estoy viviendo en el Señor. Es que la iglesia sí, sí está retirado del mundo a una mano de distancia. Pero el mundo se está haciendo más lejos. Y más lejos de Dios. Y al mismo tiempo la iglesia también tiene que tener cuidado. Porque si no se empieza a alejar más y más y más lejos de las cosas de Dios. Amén. Yo creo en estos días en cuales estamos viviendo. Que Dios está llamando no solamente a la UPI. Pero también a la Asamblea Apostólica. Y a todo el cuerpo trinitario. Que venga la verdad del nombre de Jesucristo. Que venga la verdad del bautismo de Jesucristo. Que venga la verdad del arrepentimiento. Dios está llamando a los que piensan que tienen verdad. Pero en realidad tienen una realidad y una verdad que les conviene. Dios está llamando a la iglesia a un lugar de oración. A un lugar de ayuno. A un lugar donde podemos escribir su palabra. Y leer la escritura sagrada que nos va a traer vida eterna. Iglesia de Dios. Yo no digo que soy nada grande en este mundo. Es más. Me considero el menor de todos. Amén. Pero esto sí lo sé. Yo sé que la voluntad de Dios. Es que la iglesia venga a un lugar. A un lugar de arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque tenemos que estar preparados. Para lo que sigue después de esto. Nadie sabe que nos trae el Señor después de esto. Pero tenemos que estar preparados. No podemos tener en nuestros corazones. No podemos tener amarguras hacia otros. No podemos tener corajes o rincones hacia otros. Sean de otra dominación o lo que sea. No podemos hacer eso como iglesia. Eso en los ojos de Dios está mal. Y yo pienso que Dios está llamando a una iglesia fuerte. Una iglesia que está completamente arrepentida. Amén. Una iglesia que no se mueve a través de su propia enseñanza. O su propia revelación. Pero una enseñanza que viene a través de un arrepentimiento. Que viene a través de un corazón que se ha arrepentido completamente. De sus propios deseos. La voz ya está la vacina 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 la vacina. Oh Señor. Como quisiera sentir tu corazón ahorita. Oh. El Señor quiere traernos aviviamiento iglesia de Dios. El Señor quiere mandar un aviviamiento. Como jamás se ha mirado en la historia de la iglesia. Pero antes de que venga ese aviviamiento. Tiene que vivir un tiempo de arrepentición. Un tiempo donde la iglesia empieza a purificar sus corazones. Amén. Un tiempo donde la iglesia empieza a limpiar sus pensamientos. Amén. Deja que la sangre de Cristo empiece a sacar todo eso que está dentro de nosotros. Que no pertenece como dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado. No hay que pensar que porque venemos a la iglesia dos o tres veces a la semana. Que con eso es suficiente. No hay que pensar que porque Dios nos está usando con unos talentos tan hermosos. Que con eso es suficiente. Oh. Quiero que entiendas aquí una cosa. Si no has oído nada de lo que he dicho todavía. Vete con esto solamente. Que si nosotros como iglesia no estamos completamente arrepentidos. Va a venir el Señor y se va a encontrar mucha gente perdida. Amén. El arrepentimiento es lo que nos va a dar las llaves del reino de Dios. Amén. Es por eso que Pedro cuando predicó en el libro de Hechos 2.38. Él dijo que sin el arrepentimiento no podremos nacer otra vez de agua y espíritu. No podemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque se ocupa el arrepentimiento para poder recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Se ocupa el arrepentimiento para entrar al reino de Dios. Amén. Yo no sé con quién estoy hablando aquí este día. Hermano. Tal vez te encuentras años alejado de la presencia de Dios. Quiero que sepas este día que Dios nos está dando otra oportunidad como cuerpo para poder alcanzar su gloria otra vez. Y para poder mirar un arrepentimiento como jamás se ha mirado en la historia de este mundo. Hechos 3.19 dice así. Por lo tanto arrepiéntense y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Versículo 30 dice Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio. En otra escritura dice que esa palabra alivio dice tiempos de aviviamiento. Amén. Pero fíjense nomás que la escritura abre con diciéndonos que tenemos que volver a Él. Amén. Tenemos que volver. Aquel día cuando nos encontramos en la presencia de Dios por la primera vez. Derramando de nuestras lágrimas. Amén. Con una hambre, Señor, que nos había dado el Señor. A través de la oración nos tenemos que volver a esos días cuando ayunábamos cinco, diez y veinte días. Amén. Tenemos que llegar a esos tiempos otra vez donde la iglesia se escondía en casa y buscaba la presencia de Dios a través del arrepentimiento. La iglesia del libro de hechos, la primera iglesia que Dios formó, la formó a través del arrepentimiento. Cuando Pedro se levantó en ese día de Pentecostal y predicó ese evangelio y dijo que todos se arrepintieran en el nombre de Jesucristo. Ese era el mensaje importante y más importante todavía en este día en el cual vivimos. Cuando Dios vino a esta tierra, el Señor Jesucristo, Él empezó a predicar que nos teníamos que arrepentir porque el reino de Dios estaba aquí. Juan el Bautista empezó a predicar el evangelio de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, el arrepentimiento provoca a Dios que voltee su rostro hacia nosotros. Amén. El arrepentimiento, amén, causa y provoca a Dios que también Él se arrepienta. Está pesado eso. Para que un hombre cause o provoque a Dios que se arrepienta es algo tremendo. Yo sé, vamos a leer la escritura donde dice que Dios no es hombre, que debe de echar mentiras o el hijo del hombre que se tiene que arrepentir. Yo sé, yo sé lo que dice la escritura. Pero miramos a través de la escritura que Dios se ha arrepentido. Miramos primero en la situación o en el instante cuando Moisés estaba en la montaña buscando de la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel estaba abajo haciendo un becerro de oro. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura, de esa historia? Y de repente el Señor le empieza a compartir a Moisés. El pueblo estaba abajo bailando ya desnudos, encuerados, rodeándose de una vaca de oro, un becerro de oro o lo que sea. Yo no sé qué era. Pero ¿sabes qué? Moisés empezó a pedirle al Señor, Señor, no destruyas a esta gente porque es lo que Dios quería hacer. Dios quería deshacerse de una gente que no hacía caso. Una gente que constantemente estaba en pecado. Pero Moisés le empezó a pedirle al Señor, no hagas eso, Señor. Señor, arrepiéntete del mal que le vas a hacer a esta gente. Y dice la palabra de Dios, que Dios se arrepintió. Miramos en la escritura también en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 9 al 10. Y al ver Dios que hicieron y que había apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de haber cedido el daño que les iba a hacer. Miramos en la escritura que en el libro de Níniva, Dios había mandado al profeta Jonás que predicara destrucción sobre la ciudad de Níniva. Y sabemos que el profeta corrió y yo pienso que la razón por qué él corrió es porque él también no tenía arrepentimiento en su corazón. Amén. Él quería mirar esa ciudad destruida. Él quería mirar que Dios tratara con esa nación de la manera que él iba a tratar. Pero Dios empezó a tratar con el profeta y lo metió a la panza de una ballena, dice la escritura. Y con el tiempo, Jonás empezó a orar una oración de arrepentimiento. Amén. Y es cuando el pescado o lo que sea lo estupió para afuera y lo mandó hacia la ciudad de Níniva. Y dice la palabra que el rey de Níniva proclamó un ayuno para ver si el Dios de los cielos, el Dios en cual él no creía en, el Dios en cual él no vivía para él, se arrepentiera de lo que iba a hacer con la ciudad. Y dice la escritura que cuando el rey proclamó este ayuno, que ni los animales comieron, que ninguna criatura comió. Y dice la escritura, como acabo de leer ahorita, que el Señor se arrepintió porque miró las obras de la nación de Níniva. Estoy hablando del Dios de arrepentimiento. Un Dios que no solamente requiere arrepentimiento de nosotros, pero un Dios que también se sabe arrepentir. El arrepentimiento de la gente de Níniva causó que Dios se arrepentiera del juicio que iba a mandar a la ciudad de Níniva. Dios mandó aviviamiento a través del arrepentimiento de la gente de Níniva. Es lo que Dios quiere mandar en la tierra en esos días en cuales vivimos. Dios quiere mandar aviviamiento y todos lo creemos, amén. Todos lo queremos, amén. Pero tenemos que comprender que para recibir aviviamiento, primero tenemos que cruzar arrepentimiento. A través del arrepentimiento, nosotros hemos bendecido. Recibimos la gracia de Dios, recibimos el favor de Dios, recibimos la misericordia de Dios. Y sobre todo eso recibimos el aviviamiento que Dios nos quiere mandar. Y no solamente yo pienso que es un aviviamiento de iglesia, pero es un aviviamiento de prosperidad, de salud, amén. Un aviviamiento mental donde Dios va a empezar a sanar gente con casos mentales, amén. Donde Dios va a mandar un aviviamiento donde Él va a empezar a sanar gente con drogadicción, amén. Va a mandar un aviviamiento donde el mundo va a estar diciendo, ¿qué está pasando con esta iglesia? Yo quiero ver, amén. Y Dios va a traer a almas a través de este aviviamiento. Porque el mundo va a mirar a un Dios como nunca lo han mirado. Van a mirar a un Dios de arrepentimiento. Si se pueden poner de pie ahí donde están, voy a acabar con este mensaje. Quiero que este día se acuerde de este mensaje. Y quiero que lo pongan práctica este mensaje. Porque este mensaje no nació de mi corazón, sino que nació del trono de Dios. Este mensaje viene de la gracia y la gloria de Dios para que este mundo y para que esta iglesia se alinee a lo que va a ser el Señor en los años que vienen. Voy a cerrar con esta escritura. Y luego voy a hacer una oración para que Dios nos toque el corazón, amén. El deseo de Dios es este. Segunda de Pedro 3.9 dice así el Señor. El Señor no se tarda para cumplir sus promesas. Como algunos piensan. Sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. Sino que todos se vuelvan a Él. Ese es el deseo de Dios en el tiempo que vivimos ahora. Que nadie se pierda. Pero que todos vuelvan a Él. Póngase a pensar ahorita allí donde está. Cuántos de miles y miles se han alejado de esta salvación. Cuántos familiares tiene usted que volvieron a las cosas del mundo. Cuántos están perdidos hoy. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué puede ser la iglesia? Si la iglesia también tiene que constantemente estar arrepentida. Vamos a hacer una oración ahorita. Para que el Señor derrame de su deseo allí donde está usted. Y para que este mensaje no sea en vano. Señor Jesucristo. Gracias porque Tú muriste en el Calvario. Para un pecador como yo, Señor. Tú muriste en el Calvario, Señor. Para que todos seamos salvos. No es Tu deseo que nadie se pierda, Señor. Sino que todos vuelvan a Ti. Este día estamos orando con un corazón pesado. Porque entendemos la necesidad del arrepentimiento. Entendemos, Señor, que sin el arrepentimiento no podemos estar en Tu presencia. No podemos seguir como iglesia. Así que este día, tócanos ahí donde estamos, Señor. Tócanos y que este deseo Tuyo sea transmitido a nuestro espíritu. Para cuando salgamos de esto que estamos ahorita. Seamos una iglesia arrepentida. Una iglesia con un deseo de mirar al perdido otra vez. Entrar a Tu camino, Señor. Bendícenos este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Toca a todos esos que están en sus hogares ahorita, Señor. Toca a todo aquel que se ha alejado de Tu camino. Ahorita en el nombre de Cristo Jesús. Satúralo con Tu sangre, Señor. Derrabátalo, Señor, de las manos del enemigo, Señor. Que ellos se encuentren otra vez en el camino de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Ahorita a Ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Aleluya. Ahorita a Ti sea toda la gloria y toda la gloria. Amén. Ahorita a Ti sea toda la gloria. Amén. Y más grande que esta cruce, que esta cruce, no hay lugar más largo. Y más grande que esta cruce, que esta cruce, no hay lugar más largo. Y más grande que esta cruce, que esta cruce, no hay lugar más largo. Y más grande que esta cruce, que esta cruce, no hay lugar más largo. Y más grande que esta cruce, que esta cruce. Y aquí permaneceré, mostrado a tu piel. Y aquí permaneceré, mostrado a tu piel. Y aquí permaneceré, mostrado a tu piel. Y aquí permaneceré. ¡Gracias! Y aquí permaneceré, mostrado a tu piel. Y aquí permaneceré, mostrado a tu piel. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Como león, pero como nadie, con fuerza me gusta, para abrazarme, me envuelve en tu amor. Señor, me amas como padre, como hermano, como león. Pero como nadie, con fuerza me gusta, para abrazarme, me envuelve en tu amor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. ¡Más grande! Que salga tu gloria, que salga tu gloria. No hay lugar más alto. Y más grande que salga tu gloria. Que salga tu gloria. Amén.